Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu Google Pixel 7a. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir la aplicación al reloj, después de eso más abajo a la izquierda iremos a la alarma, después de eso más abajo pulsamos a la añadir una alarma, y aquí tenemos que elegir en qué hora queremos despertarnos, por ejemplo a las 8 y media, después de eso más abajo a la derecha, aceptamos, aquí más arriba elegimos en qué días queremos que funcionara nuestra alarma, por ejemplo en lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y por los fines de semana que era que no funcionara. Después de eso elegiremos aquí los tonos de alarma, pulsamos aquí, podemos elegir un tono de alarma, aquí más abajo, y aquí bueno, también tenemos opción vibrar, por ejemplo yo quiero quitar esta opción, no quiero que se vibre mi teléfono por las mañanas, y después de eso más arriba iremos aquí, pulsamos a esta opción, y de esta manera ya hemos puesto nuestra alarma a nuestro dispositivo. Muchos que esperaron este vídeo, dejadme un buen comentario, hasta la próxima.